¡Hola! Mi nombre es Alfonso Cariaga. Me pidieron sacando cuentas alegres. ¿Saben por qué? Porque estoy ahorrando energía. Y ahorrando energía de la forma más simple. Haciendo eficiencia energética. Pero una eficiencia energética que no se basa en bajar el voltaje de 220 o 210 como lo propone el gobierno. No. Esta eficiencia se basa en cambiar la tecnología de los elementos que tenemos en nuestros hogares. Pero por sobre todo, la eficiencia va en el cambio del pensamiento de las personas. Tema que veremos a continuación. En los siguientes sketches. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Sánchez. Y en este video rebasaremos conceptos como la eficiencia energética. Primero que nada, ¿qué es la eficiencia energética? Es la correcta y óptima utilización de recursos energéticos en los procesos de la vía diaria. ¿Por qué es tan importante en este momento el concepto de eficiencia? Chile atraviesa por una reducción en la producción de electricidad, ya sea para el consumo industrial y domiciliario. Por lo tanto, lo más importante en este proceso es utilizar de la mejor manera posible la utilización energética en todos nuestros quehaceres de la vida diaria. Ahora, la eficiencia no apunta directamente a restarnos en nuestra calidad de vida en hacer consumos, digamos, disminuidos de las actividades diarias que se utilizan, sino que simplemente utilizar ya sea por tecnología nueva o simplemente creando nuevos hábitos de uso y utilizar, digamos, todos nuestros recursos energéticos de mejor manera posible. En los capítulos siguientes, en las siguientes explicaciones, pasaremos a revisar diferentes puntos de lo que significa tecnología, implementación, explicaremos algunas formas de hacerlo y lo más importante, trataremos de desglosar las conductas necesarias a adaptarse para llevar a cabo un proceso de eficiencia energética en nuestra vida diaria. Buenas tardes, mi nombre es Pellegrin Villagrán, voy a dar algunos ejemplos sobre eficiencia energética. Para entender bien el concepto, compararemos dos tipos de ampolletas, la ampolleta incandescente y la ampolleta LED. La ampolleta incandescente posee un alto consumo de energía y solamente un 5% de esta se transforma en luz. En cambio, la ampolleta LED tiene un bajo consumo de energía y un 80% de lo que consumes transforma en energía lóminica. Bueno, continuando con diferentes capítulos de este video, vamos a conversar en este momento de lo que nosotros entendemos como ineficiencia de los recursos energéticos. Tenemos una multiplicidad de formas de demostrar, digamos, la ineficiencia en el uso de los recursos de electricidad puntualmente. En estos tenemos, por ejemplo, cuando ustedes se transportan a través de Santiago en la noche, tanto en el alumbrado público como en diferentes edificios en Santiago, ustedes pueden ver que se manejan luces prendidas, encendidas sin ningún tipo de sentido. Es una de las formas y es una de las políticas que deberíamos modificar de ahora en adelante, no solamente en el sector empresarial, también en el sector domiciliario, para, digamos, enfatizar y poder conducir el tema del cambio sobre eficiencia energética. Tenemos, además de eso, la utilización doméstica. ¿Cuántas veces al día nosotros no estamos en una habitación dentro de nuestra casa y la luz queda prendida innecesariamente? Nos vamos a cocinar, nos desplazamos a atender el teléfono y las luces quedan encendidas. Todo este tipo de pequeñeces que se pueden ver cosas cotidianas del día a día, influyen directamente en el manejo del consumo de la eficiencia energética de nuestros hogares. Adicionalmente a esto, tenemos una serie de otros parámetros a analizar. Existen actualmente, por ejemplo, modificaciones en las luminarias públicas. Ya existen algunos detectores de luminosidad, lo cual determina que por escasez de luz, se prendan los encendidos, digamos, de las luces domiciliarias y también de la calle, haciendo, digamos, todo este tema de eficiencia respecto a necesidad y no a coordinación por otros factores. Existen como este varios conceptos que se pueden aplicar. No solamente estos, yo estoy solamente ahondando algunos pocos conceptos. En los capítulos posteriores ahora, veremos de qué manera enfocar algunas cosas en el ámbito domiciliario, como por ejemplo los llamados elementos vampiros. Daremos algunas recomendaciones posteriores a cómo enfrentar la utilización y la mala utilización de energía a través de estos dispositivos. Así que continúen con nosotros. Bueno, a continuación les presentaré una herramienta que será muy útil a la hora de adquirir un artefacto eléctrico, la llamada Nomenclatura de Eficiencia Energética, la cual clasifica los artefactos de la letra A a la letra G, según su consumo, respecto a lo que entregan. Por lo anterior, los invito a que cada vez que adquieran un artefacto eléctrico se apoyen en la Nomenclatura de Eficiencia Energética y les aseguro que les será muy útil en su bolsillo. A continuación hablaremos de las formas más fáciles de hacer eficiencia energética. Pero antes que nada quiero comentarles algo. Si queremos hacer eficiencia energética de calidad, tenemos que partir de las bases. Y las bases que son en un hogar, la arquitectura de la casa, su orientación. ¿Cómo entienden ustedes de que tengamos que tener las luces prendidas a mediodía, siendo que afuera hay un sol radiante, solamente porque la casa tiene una mala orientación? Existen distintas formas de hacer eficiencia energética dentro de un hogar. Una de esas es la calefacción, que ahorra hasta un 37% del consumo energético si se logra hacer de buena manera. Esta buena manera es muy simple. Aislando nuestros techos, donde se transfiere tanto el frío como el calor, nuestros pisos que irradian, nuestras ventanas, sobre todo estas. ¿Sabían ustedes que el vidrio es un buen conductor térmico? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay frío afuera, ese frío va a entrar a nuestras casas. Si hay calor afuera, ese calor también va a entrar a nuestras casas. ¿Cómo solucionamos esto? Eso se soluciona de una manera muy simple. Poniendo doble vidrio dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque al estar este doble vidrio, se crea un colchón de aire. El colchón de aire se transforma en un buen aislante térmico. Continuando con las formas de hacer ahorro de energía dentro de nuestros hogares, encontramos que podemos hacer este ahorro a través de la luz. La luz, a través de ampolletas de ahorro de energía, como ampolletas LED, aprovechan la mayor cantidad de su potencial de energía para transformarla en luz y no en calor, como ocurría con las otras ampolletas. Existe también la forma de ocupar la energía del sol para iluminar nuestros hogares. ¿De qué manera, me preguntarán ustedes? Interviniendo en la arquitectura de nuestras casas. De manera que podamos hacer cúpulas que, a través de conductos reflectantes y refractantes, iluminan nuestros hogares sin la necesidad de ocupar la energía eléctrica para el sol. De esta forma, podremos estar a mediodía en el centro de nuestros hogares, pero iluminados con la luz del sol. A continuación, te daré algunas simples recomendaciones para empezar con la eficiencia energética en tu casa. Cuando ocupe la lavadora y secadora, hazlo con la carga máxima. El planchado acumula una cierta cantidad de ropa. Apaga y desenchufa todos los artefactos eléctricos que no ocupes. Cuando tu celular esté completamente cargado, desenchufa el cargador. Mantén tu computador en ahorro de energía. Y si tu casa cuenta con aire acondicionado, recuerda siempre cerrar las ventanas. Continuando con la eficiencia energética. El gobierno nos propone lo siguiente. Bajar el rango de voltaje de 220 a 210 volt. Y con esto, crear una eficiencia. Quiero decirles que eso no es así. Al hacer este cambio, lo único que estamos haciendo es tener que ocupar mayor corriente para que nuestros artefactos eléctricos funcionen. Y como todos sabemos, y si tú no lo sabes, te lo digo, la corriente es lo que deteriora nuestros artefactos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le inyectas mayor cantidad de corriente, tu equipo durará menos. Una ampolleta de 100 watts a 220 volts consume alrededor de 0,45 amperes. Si la bajamos a una escala de 210 volts, esta estará consumiendo alrededor de 0,47 amperes. Esa diferencia de corriente hace que esa ampolleta, que debería durar 3 años, dure aproximadamente 2,5, disminuyendo su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos propone el gobierno no nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a tener que gastar más en nuevos artefactos eléctricos. ¿Todo por qué? Por bajar el rango del voltaje. Eso, quiero decirles, no es una solución de eficiencia energética. Si realmente se quiere hacer eficiencia energética, el cambio está en las nuevas tecnologías, la tecnología LED, la tecnología en ahorro de energía, que lo que hace es aprovechar al 80% la energía que consume y esta transformarla en luz. Y bueno amigos, para finalizar este video, la conclusión del mismo. Hemos visto diferentes aspectos de lo que es la eficiencia energética. Hemos visto situaciones donde se ha mal aplicado el concepto. Hemos hecho algunas recomendaciones para la utilización de todos nuestros aparatos, tanto a nivel domiciliario como empresarial. Hemos visto una serie de normas que se han aplicado, como por ejemplo la nomenclatura energética a la hora de comprar algunos elementos. Pero sobre todo, y esto, hacerlo a conciencia de cada uno. La deficiencia energética parte por uno, parte por casa. Se pueden aplicar muchas tecnologías, se puede comprar y reemplazar muchos elementos, pero si no se utiliza la eficiencia energética desde un punto de vista personal, jamás se podrá implementar. Me despido, dándole las gracias por la atención dispensada. Espero que el video les haya gustado. Nos despedimos hasta la siguiente oportunidad de poder entregar un segundo video. Este video ha sido grabado para la Facultad de Ingeniería del DUOC UC, para la carrera de Generación de Energías y Eficiencia Energética del DUOC. Jornada Vespertina. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.